El Foro SCALA es una excelente oportunidad para quienes quieren profundizar en el conocimiento del ecosistema y las mejores prácticas de inversión ángel en América Latina y el Caribe. Existen marcadas diferencias entre la inversión ángel en Estados Unidos y Europa con relación a lo que ocurre en América Latina y el Caribe. Y el Foro SCALA justamente se especializa en esta región. Por lo tanto, todos aquellos que invierten en emprendimientos dinámicos en la región son inversionistas ángeles o son gestores de redes de inversionistas ángeles deberían aprovechar esta oportunidad. Tiene un complemento entre elementos teóricos de inversión ángel adaptados a la región, un monitor de inversión ángel de la región, experiencias y mejores prácticas de las redes de la región y un networking donde se pueden compartir y adquirir conocimientos que realmente valen la pena.